Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes mediante planes de registro y control lograron la captura de dos sujetos, quienes son señalados como actores delincuenciales en el municipio de Puerto Berrío, a quienes se les halló en su poder armas de fuego, las cuales fueron incautadas. En jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, logramos la captura de dos delincuentes, uno de 47 y uno de 22 años, por el delito de porte ilegal de armas y municiones. Es de resaltar que a esas personas se les incautan dos armas de tipo revólver y estos sujetos conocidos como Patepalo y Cristian, y estas personas tenían anotaciones por concierto para delinquir. Este trabajo, realizado por nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, le seguimos cumpliendo al municipio de Puerto Berrío. Los hoy capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, alias Patepalo, fue acusado por el mismo delito por el que ya presentaba anotaciones judiciales. A estos sujetos, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad.